Ligas llevo siete, porque me lo han dicho en alguna entrevista anterior, así que te han hecho un poco de spoiler. Títulos con el Madrid, no sé si son 22 o 23. Te voy a decir 23, que es mi número. Sí, también, ¿no? No está mal, pero bueno, trabajaremos para aumentar ese palmarés. Una de las temporadas más difíciles, ¿no? Hemos tenido, pues al principio, algo de COVID, hemos tenido lesiones graves. Hoy, al final del banquillo, había tres tíos en muletas. Lo de Pablo, de las últimas semanas, el susto. Yo creo que eso nos ha hecho crecer, nos ha hecho aprender. Cuando llega el momento de la verdad, nosotros hemos demostrado que como equipo siempre competimos. Y al final el equipo ha dicho, pues queremos acabar con buen pie la temporada y hemos puesto el resto para conseguir esta liga. Ha sido algo personal mío. He consultado también con Rudy, porque él también pasó un momento delicado, pero hemos creído los dos que era lo que teníamos que hacer, ¿no? Al final esos detalles te salen de dentro. Y ya no solo por lo que le ha pasado en las últimas semanas, sino porque cuando vienen maldadas, él suele ser la diana, ¿no? Muchas veces él pone el pecho por nosotros y eran, pues, un poco un detalle con él. Voy a celebrar, porque yo creo que los títulos hay que celebrarlos, porque no sabes cuándo vas a volver a ganar otro. Es difícil ganar títulos. Luego descansar con la familia y estar preparado, pues si me llama seleccionador, para acudir otro verano con la selección, pues con mucho orgullo y a darlo todo también.